Paco el Chato vivía en un rancho. Al cumplir seis años, Paco debía entrar a la escuela. Para eso su papá lo llevó a la ciudad, donde vivía su abuelita. Al llegar a la escuela, el primer día de clases, la abuelita le dijo, A la salida me esperas en la puerta. Paco esperó un rato, después empezó a caminar y se perdió. Paco se asustó y empezó a llorar. Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su dirección. Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. El policía llevó a Paco a la estación de radio para que avisaran que ahí estaba. La abuelita de Paco escuchó el aviso y fue a buscarlo. Paco se alegró y prometió aprender su nombre completo y su dirección.